Tras 19 años de haberse firmado los acuerdos de paz en Guatemala, organizaciones sociales solicitan a las próximas autoridades promover reformas para que los mismos se cumplan en su totalidad. Organizaciones sociales que integran el colectivo denominado Amigos de Noruega, durante un foro realizado en el Centro Histórico, analizaron los avances de los acuerdos de paz, firmados el 29 de diciembre de 1996, luego de 36 años de conflicto armado interno. Rosalina Tuyuc, integrante del citado colectivo, dijo que a la fecha se ha cumplido con el 25% de los acuerdos. Es por ello que solicitan a las nuevas autoridades promover reformas a leyes que inciden en derechos de pueblos indígenas, el agro, sistema de justicia, recaudación tributaria y, sobre todo, la ley electoral y de partidos políticos. La firma de los acuerdos de paz solo es un paso. Por lo tanto, el cumplimiento no solo le corresponde a los firmantes, aunque mayor responsabilidad tiene. Sin embargo, también la sociedad civil es muy importante resaltar que desde la sociedad civil ha ido como empujando el cumplimiento. Y por eso se han creado algunas institucionalidades de la paz. Se fueron creando también algunas leyes que tienen que ver con los acuerdos de paz. Pero si podemos revisar lo necesario en su cumplimiento, podríamos decir que no llegamos ni siquiera a un 25% en su cumplimiento. Y por ello la necesidad de declarar el 2016 como año de la paz. Es decir, tanto desde el Estado y principalmente en este nuevo gobierno, esperamos una voluntad política para que pueda retomar los acuerdos de paz. Durante los 36 años de conflicto armado, miles de guatemaltecos se desplazaron a México. 19 años después, al menos 45 mil con nacionales aún residen en ese país, debido a que Guatemala no propicia condiciones para su retorno, afirmó Otilia Lux, de la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj. La situación de los excompatriotas, porque hoy son ex, están viviendo en México. Guatemala no ha tenido la capacidad suficiente como para facilitarles condiciones al retorno. Hubo un momento en que recordamos que la ACNUR registró más de 45 mil refugiados en México. No es posible para ellos tener también las suficientes condiciones económicas como para tener un salto cualitativo. Obviamente, México también tiene sus limitantes. México tiene su gran avance de desarrollo económico, social y político, pero tiene también sus grandes limitaciones en relación a darle, digamos, el apoyo a sus ciudadanos, porque ellos ya son ciudadanos mexicanos. Entonces, Guatemala no tuvo esa suficiente capacidad de hacerlo. Si no ha tenido la capacidad para resolver los problemas de pobreza en su propio país, en nuestro propio país como Guatemala, mucho menos va a tener, digamos, una carga más, una carga adicional, como son los compatriotas que están en México. Gracias.